ahí es cuando ya directamente te meten para dentro, cuando ven que estás muriendo ya te dicen rech, es médico de emergencia y sale un médico por arte de magia me hace poquito, hace poquito no, cuando la gripe esta nos hace bastante fue enero, principios y fui al médico porque no me sentía bien vamos que estaba resgredísima, super catarras y pues bueno y mi madre pues no podía comprarme pastillas, ni yo podía comprar pastillas porque se las tiene que rentar al médico, no son las estas que todo, 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 no entonces a mí me tuvieron, ahí te voy a decir seis personas en la sala de espera a las 10 de la noche, 9 perdón entramos y salimos a las 10 y estamos media hora esperando, no sé qué luego veo a un médico y a un técnico de emergencia, de los que llevan los coches estos los autobuses los que llevan los coches, bueno, eh, viniendo con una, en una bolsa que estaba amarilla, un, una litrona y es como una cerveza no, la cerveza sí, una litrona y eso viene todo después de todo, vale, pues una litrona y creo que se la estaban llevando porque iban a hacer turno o lo que sea y yo que sé y yo esperando ahí, llevaba ya una hora, bueno, yo me cabreé, la verdad, me enfadé, me enfadé mucho y leí, leí más, de verdad ¿en serio? yo aquí esperando porque estaba muriendo y un niño que estaba nada más que vomitando, que estaba el tío y no sabía ni ni niño, no sabía ni dónde estaba pero no, entonces, me metieron a mí y había un señor que literalmente, yo creo que perfectamente podría haber, podría estar, eh, ¿cuánto te digo?, 12 horas me, estaba conmigo y digo, ya verás, como no entremos me va, me va, a responder, me va a decir, usted, esto, venga, para tu caso pues eso, eh, una puta pasimonia, hermano, en plan, que estaba dormido, que estaba dormido, que estaba dormido, que estaba dormido, que estaba haciendo el arrago dormido 12 horas, hermano, echando ahí, yo creo que estaba, y me dio, y me faltó una para decirle, eh, ¿estás bien?, porque echaba, con los ojos súper, tal, y yo le estaba, y yo le estaba explicando lo que me pasaba pero estáis, oye, tal, y creo que el pavo estaba ya cansado, y yo entiendo que está cansado que le estaba contando una película, de que, pues, me había puesto mala, después, y me pon, van, sí, 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 en plan, cállate la boca, niño cállate la boca, cállate la boca dime, ¿qué te pasa?, o sea, que te duele el pecho, ah, no se lo dije, cuando me dijo así, le dije, eh, venga, hermano, que me duele mucho el pecho y que estoy, me duele mucho la cabeza y el pecho, y nada, me he mandado cuatro cosas, me miró, me escultó, y me dijo, venga, para tu casa y el pavo dormío, o sea, yo, yo estaba viendo una persona dormía, luego si, o sea, también es una, es una mierda, ah, recapitulando, al tema de lo de las oposiciones que es como, es que no hay médico mmm, tío, tú te crees nomás que una persona, es que, mira, ya, no sé, es un 50 años hermano, doce horas, mete más médicos, y así en medio de doce horas, te echas tu puto jornada, ocho horas ya tomas por culo si, pero, en doce horas, ¿cómo? victoria asegurada, buen combate no, oye, en momentos de salud crítica, que necesitan estar los médicos sí o sí, no sé qué hay médicos que se hacen hasta más, eh porque, pero eso tiene una aspiración, pero es como en la policía y la Guardia Civil, que que